¿Qué es el motivo de la visita? El motivo de la visita, muy claro. Primero, acercarnos al territorio. El CES, saben ustedes que es una entidad de la comunidad autónoma, así está reconocido en su norma institucional básica, pero queremos acercarnos al territorio para conocer de primera mano cuál es la situación real y económica de cada uno de los territorios de la comunidad, en este caso de Segovia. El segundo aspecto más importante de esta visita es la apuesta que hace el CES por el conocimiento, la apuesta que hace el CES por la educación universitaria, pero también la apuesta que hace el Consejo Económico y Social por un factor importante de cohesión territorial, que es el campus de Segovia. Creemos que los campus universitarios, como el campus de Segovia, favorecen la cohesión territorial. Hemos sacado un premio con una dotación de más de 21.000 euros, en colaboración con el campus de excelencia internacional, con el campus al que pertenecen las universidades de Burgos, la Universidad de Valladolid y la Universidad de León, para impulsar a los que trabajan calladamente en las ciencias sociales, a los que trabajan calladamente por mejorar nuestra coyuntura económica, y a los que trabajan calladamente por mejorar nuestra situación laboral. ¡Gracias!